Oiga, compadre, qué bueno este ese guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre y no le voy a invitar nada. Ignacio López Tarso murió en la Ciudad de México a los 98 años este 11 de marzo. Así lo confirmó su hijo Juan Ignacio Aranda. El primer actor llevaba una semana hospitalizado a causa de una neumonía. Padecía insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar, según sus familias. Estuvo semi-inconsciente las últimas horas de su vida. López Tarso es recordado por su papel como protagonista de Macario, pieza clave de la época de oro del cine mexicano, de la televisión, pero sobre todo del teatro, su gran pasión. En cada entrevista hablaba con orgullo de las obras que lo hicieron crecer como actor, que lo plantaron en escenarios de las poblaciones más alejadas del país o los de mayor prestigio como Bellas Artes. Siempre tuvo nostalgia de la que consideró la mejor etapa del teatro en México, la de los teatros del IMSS en los 60, que establecía que la seguridad social tenía que incluir necesariamente a la cultura. A través del teatro, López Tarso fue todos los hombres del mundo y de la ficción. Fue Edipo Rey, Hipólito, Moctezuma II, Nezahualcóyotl, Juan Pérez Jolote, Tomás Moro, Macbeth, Francisco Gabilondo Soler, entre otros. Hizo Don Juan Tenorio, El Rey se Muere, Un Hombre contra el Tiempo, Un Picasso, El Cartero y Doce Hombres en Pugna. Se convirtió en el fulgor sedano de Pedro Páramo y una infinidad de personajes. ¡Gracias!